Algo que he aprendido en estas últimas semanas en Minecraft es que puedes encontrar una sala secreta en cualquier construcción del juego Hemos encontrado salas secretas en huertos de aldeanos, en torres de pillagers y hasta en los bastiones más peligrosos de los piglins del nether Pero hoy chicos vamos a buscar una sala secreta en una de las construcciones más importantes de todo Minecraft Una construcción que todos los jugadores tienen que pisar para terminar el juego Y es que vamos a localizar y explorar una sala secreta en la Stronghold, el portal del dragón de Minecraft Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si quieres más vídeos de salas secretas en Minecraft estaría super bien que dejaras un buen me gusta Ya que en los primeros 20.000 likes vais a ser nombrados como super suscriptores Y además chicos quiero aprovechar para deciros hoy que vamos a estar como todos los días en directo en mi canal de Buya Que te dejo el enlace en la descripción Voy a estar jugando con mi novia con Ari Gamer y vamos a ir a buscar netherite y a luchar contra el dragón Así que después de ver el vídeo de hoy ven a acompañarnos Pues efectivamente chicos hoy vamos a localizar y a explorar una sala secreta en nada más y nada menos que la Stronghold de Minecraft Para que os hagáis una idea la Stronghold es sin lugar a dudas la dungeon o la fortaleza más importante de todo el juego Ya que allí es donde se encuentra el portal a Lend el cual te lleva a la dimensión de Lend Y donde puedes luchar contra el dragón de Minecraft y así terminar el juego Pero claro para encontrar esta sala secreta lo primero que tenemos que hacer es encontrar la Stronghold Y para ello creo que ya estoy muy cerca voy a seguir lanzando ojos de Lend Que para los que no lo sepáis son estos objetos que te llevan hacia la Stronghold Deberíamos de estar como os digo ya super cerca porque incluso antes el ojo creo que me indicó hacia el suelo Efectivamente así que se supone que si nuestros cálculos no fallan Aquí debajo, debajo de nuestros pies debería estar la Stronghold Así que nada no me enrollo más y vamos a ver si la encontramos Para entrar en esta fortaleza tendremos que usar nuestro pico y hacer un agujerillo hacia el centro de la tierra Porque esta fortaleza se encuentra bajo tierra Esta la verdad es que está un poco bugueada Fijaros que esta puerta está tapiada porque es como que se ha construido encima de la Stronghold Pero bueno da igual esto no nos afecta lo que tenemos que hacer es explorar toda la fortaleza Toda esta fortaleza buscando el portal Allen que obviamente es lo más importante Y desde allí se puede acceder a la sala secreta Esta vez he tenido bastante suerte la he localizado super rápido Pero para saber si en esta Stronghold hay una sala secreta tenemos que fijarnos en dos aspectos El aspecto número uno como veis no tiene spawner de lepismas Cosa bastante extraña y eso nos indica obviamente que aquí si que hay una sala secreta Y lo siguiente que tenemos que fijarnos es en una de las tres paredes de barrotes Si os fijáis en esta no hay barrotes Y esta pared va a ser la cual nos active la puerta o la entrada a esa supuesta Que en este caso ya os digo que está sala secreta Yo recomiendo traeros varios cubos en mi caso solo me he traído el mío de agua Porque vamos a necesitar esta lava para colocarla en estos agujeritos que tenemos aquí arriba Si rellenamos las cuatro zonas, las cuatro ventanitas de barrotes con lava En principio se debería activar la entrada a la sala secreta Así que coloco por aquí, pillo un poco más por aquí, coloco por aquí, otro aquí Colocamos el tercero y el cuarto también lo colocamos Lo siguiente tendremos que ver como se va rellenando Y en algún momento debería de activarse el acceso a la sala secreta O eso espero ¡Oh! Vale, sí, efectivamente se ha roto el suelo Y como veis chicos, no solo desaparece la lava Sino que se nos aparece, se nos aparece, iba a decir Se nos desbloquea este pedazo de túnel Que nos lleva todavía más profundos a una zona secreta A una sala secreta del Astro Hall Me voy a llevar mi cubo de agua por si fuera necesario Y vamos a asegurarnos de que tenemos todos los burlitos al tope Al igual que la vida Así que Spadmano, vamos allí a ver qué aventuras nos espera en esta sala secreta Vale, de primero veo ahí una criatura un tanto extraña Que es como una especie de zombie con cabeza de dragón y tridente No me apetece enfrentarme a él cuerpo a cuerpo Así que si me lo puedo cargar a flechazos Mucho que mucho mejor Señor, no es nada personal Simplemente... ¡Uh! Vale, interesante de luteo Simplemente no quería que me mataras Vale, parece que nuestra primera prueba es un parkour Aunque hacia donde tenemos los saltos está un poco lejos El techo de esta sala está un poco extraño Si fijáis tenemos glowstone pero ni mucho menos simétrico Y esto por lo que hemos aprendido en las salas secretas Efectivamente suele significar que tenemos debajo bloques invisibles Para poder hacer el parkour Así que con un buen salto Saltamos por aquí y ayudándonos del cursor de Minecraft Vamos a detectar donde están estos barriers Estos bloques invisibles Lo siguiente Nos encontramos con un parkour un tanto complicado Un parkour de bloques que aparece y desaparece Así que si clavo bien el timing no debería de salir mal Vale, perfecto ¡Madre mía! Si es que me estoy volviendo un profesional del parkour Obviamente allí todavía no podemos llegar con un salto Así que nos vamos a dejar caer por aquí Y me imagino que efectivamente tenemos más bloques invisibles Saltamos por aquí Esto parece que es una línea recta Salto por aquí Y desde aquí ya tiene pinta de que directos a la escalera Vale, aquí hay más Ok Salto por aquí Y aquí tenemos el siguiente A ver, sí Efectivamente por lo que veo en el techo Son bloques de un salto Vale, aquí Aquí Y ahora ya tengo que saltar directamente aquí Y de primeras nos llevamos un interesante botín Un peto de diamante Que aunque el mío está recién creado Nos va a venir bien para cuando tengamos que luchar contra monstruos Repararlo Aquí parece que no hay nada Excepto un botón Así que no sé Oh, vale Le he dado y ha destruido todo Y nos da acceso a la siguiente sala Que la verdad Es una sala un tanto extraña Aquí tenemos unos marcos que indican Pico, espada, pala Y aquí casco, botas y espada Y aquí tenemos pues unos marcos con algunos que otros objetos Pues no sé que tendré que hacer aquí Me estoy fijando que con los objetos que tenemos en estos marcos Podría hacer un pico Con los que tenemos en este podría hacer una espada Y aquí una pala Y lo mismo a este lado Ahí podría hacer un casco Aquí unas botas Aunque en principio ya las tenemos Y aquí una espada Así que no sé Vamos a probar A ver si solo tenemos que cambiar el orden de los objetos Para que se nos abra la siguiente sala O como continuar hacia el botín que tenga esta sala secreta Aquí tenía que hacer una espada Así que lo colocamos por aquí Y aquí tenemos que hacer una pala Así que diamantito arriba Palo y palo Perfecto En este otro lateral Teníamos que hacer un casco En principio colocando esto aquí Sería suficiente Las botas en principio ya estaría Aunque yo suelo colocar aquí el diamante Pero aquí debería de funcionar el crafteo Y aquí para la espada Pues me cargo este palo Y este diamantito Palo y diamantito Vale Pues ya está Ya lo tenemos ¡Oh! Vale, pues sí, efectivamente Ya lo teníamos Creéis por un momento Que no era lo que teníamos que hacer Para continuar en la sala Vale, perfecto Pues continuamos por aquí Nos lleva a una sala Que la verdad No sé qué pinta Es una especie de escalera Con un botón ¡Uh! Os lo digo totalmente en serio Que tengo toda la impresión De que si le doy a este botón Voy a palmar Porque estoy escuchando lava Y fuego Y tengo miedo Pero bueno, me la voy a jugar Voy a ponerme aquí en la esquina Y le voy a dar al botón Oh, vale Se nos ha abierto aquí una puerta Y tenemos, vale Un esqueleto ahí Que no sé qué intenciones tiene Vale, obviamente Pues qué intenciones iba a tener Cuidado que nos encontramos Un zombi titán Aunque bueno La verdad no es que tuviera mucha vida Le pego un golpe Y lo he reventado Y aquí tenemos más esqueletos Vale, me los cargo Aquí tenemos otro Fuera de aquí, señor Y aquí tenemos otro más Pa' tu casa, chaval Venga, fuera Va, no son rivales para mí Y esta sala La verdad es que es una sala Un tanto extraña Aquí tenemos Lo que parece el sol El cielo de Minecraft Y el suelo de césped Esto podría ser Una especie de sala Que significara O que se refiriera Al overworld de Minecraft Al mundo normal No sé Me gusta Me han dado más Armadura de diamante Así que perfecto Abrimos esta puerta Y ya de primeras Vamos a luchar Porque veo que hay ahí Un blaze Vale, me cargo a este Cuidadito Porque tenemos aquí Una especie de 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 wither titán Tiene cabeza de De ¿Qué es eso, tío? Es una calabaza Y tiene armadura de change Pero no puede entrar aquí Así que me lo cargo Con relativa facilidad Un creeper Que creo que esta No es su casa No, efectivamente Porque se acaba de cargar Toda la sala Señor Blaze Vale Y perfecto Fijaros que cosa más curiosa Es como que el portal Al end En su sala secreta Nos está llevando Desde el overworld Al nether Y me imagino que lo siguiente Efectivamente es el end Donde tenemos Un azul que era un tanto extraña De color blanco Pues bueno Me cargo a esta Perfecto Aquí tenemos otra Con mucho cuidado La pego un par de espadazos Ahí está Que te lo llevas Uh, se ha teletransportado No me hagáis levitar Vale, si antes lo digo Antes lo consiguen Y me cargo A esta de aquí Perfecto Y nada Esta que nos queda Será la que estaba pegándome Yo antes con ella Así que no debería ser Nada difícil Cargarnosla Vale Perfecto Y ahora que hago Quieto No me hagas levitar Y ahora que hago aquí No sé Me puedo llevar fruta coral de esta Pero la verdad es que No me hace mucha gracia Tenemos aquí una especie de torre Amigo Y un botón Pues le doy al botón Vale Se ha escuchado una explosión ¿Dónde está esa explosión? En el nether tal vez Bueno, en el nether hay una Pero la genero el creeper Eh, aquí No parece que no Oh, vale, 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 vale Se nos ha descubierto Una puerta al lado Y, oh, amigos Creo que efectivamente Hemos conseguido llegar A la sala del botín Oye, pues la verdad Interesante botín Nos guarda la stronghold Tenemos por aquí Un montonazo de bloques De diamante Que siempre viene bien El diamantito Ya sabéis que es mi mineral Favorito en todo Minecraft Por encima de la esmeralda El hierro-loro Y bueno Incluso por encima Del bloque de netherite Y nada Pues ya sabéis lo que toca En esta Cuando llegamos al botín Llevarnos todos los objetos Y sobre todo Abrir el cofre Que tenemos ahí Que la verdad Me da un poco de miedo Porque sin lugar a dudas Un cofre trampa No sé qué irá a pasar Pero bueno, claro También me interesa saber Qué botín tenemos dentro A ver, clic derecho Vale Se ha roto esto No sé si se va a llenar Todo esto de agua O qué está pasando Vale Y fijaros que tenemos Ojos de Ender Estos ojos de Ender Puede parecer poco útiles Pero realmente Si tú encuentras La Stronghold Luego vas a la sala secreta Y todavía no tienes Suficientes ojos de Ender Para activar el portal Con lo que has encontrado En este cofre Lo tienes todo listo Así que realmente Este botín está muy guay Yo los bloques de oro Estos casi que los voy a dejar Porque no utilizo nunca El oro para nada Y esto ¿A dónde nos lleva? Vale Yo creo que nos llevará A la calle Yo creo que sí Efectivamente Fijaros Se nos ha desbloqueado Por aquí también Un pequeño túnel Y nos lleva justo a la playa Donde hemos picado antes Para encontrar la Stronghold Oye Pedazo de sala secreta La Stronghold de Minecraft Siendo una de las fortalezas Más importantes del juego No nos ha decepcionado Y es que la sala secreta Que hemos encontrado Aparte de que el botín Ha sido muy interesante Ha estado súper épica Hemos encontrado cosas nuevas Pruebas nuevas Como por ejemplo Eso de organizar los crafteos Que me ha encantado Así que nada chicos Como siempre os digo Espero que como mínimo Os haya gustado el vídeo de hoy Tanto como a mí grabarlo Recordad que si sois nuevos En el canal Podéis suscribiros Y activar la campanita De notificaciones Si queréis más vídeos De este estilo Todo el mundo A reventar ese botón De me gusta Y recordar que ahora mismo Estoy en directo En mi página de Buya Con Ari Mi novia Matando o luchando Contra el dragón de Lend Así que nada chicos Un besito Un abrazo Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete!